Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Baby, dime la verdad Baby, dime la verdad Baby, dime la verdad No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que estaba chingando Uh, uh, uh No sé que estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Baby, dime la verdad Baby, dime la verdad Baby, dime la verdad Baby, dime la verdad Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tal vez en ti quise encontrar Y no se vuelve a combatir Ay, ay No sé que fue una noche nomás No sé que vskin a mi No sé que es yo